Hola amigos sean bienvenidos a mi canal cocina fácil con Ani cocina mi estilo y el resultado la verdad me encanta por eso les comparto mis recetas para que también se den ese buen gusto y bueno amigos sé que estuve algo perdida pero aquí estoy nuevamente para compartirles una nueva receta y la receta del día de hoy es una receta que me encanta es la famosa chocotorta si no saben qué es una chocotorta es un postre argentino que es una delicia total a mí me encanta yo estoy adicta a esta torta les cuento que esta torta además de deliciosa se prepara muy fácil y rápido así que no hay excusas para no prepararla así que vamos a comenzar de una vez con esta preparación para que se animen y la preparen muy pronto en sus casitas y lo primero que haremos será lo siguiente en una taza voy a agregar el queso crema y el dulce de leche y ahora sí vamos a proceder a batir estos dos ingredientes solamente hasta integrar ¿ok? y listo ahora esto lo vamos a reservar y ahora les quiero mostrar las galletas que voy a usar que son las famosas chocolinas que son las ideales para preparar este postre pero en el caso de que no pueden conseguir estas galletas en sus países pueden usar cualquier galleta de chocolate no se vayan a limitar por eso ¿ok? y aquí pueden observar mucho mejor esta galleta como ven es una galleta de chocolate sencilla tiene esta forma rectangular y tiene este hermoso relieve ahora sí vamos a armar nuestro postre y para eso voy a usar un molde redondo de 18 centímetros de diámetro al cual ya le coloque papel manteca en el fondo y en el borde ahora sí vamos a comenzar vamos a empezar por remojar las galletas en el café tibio y allí le vamos a dejar unos 10 segundos aproximadamente no las podemos dejar mucho más tiempo porque se van a poner muy 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 blandas y no se va a poder manejar para nada bien así que ya saben en el caso de que a ustedes no les guste el café pueden reemplazar el café con leche ¿ok? voy a poner las primeras galletas ya remojadas por supuesto en el borde para que al final mi postre tenga una bonita decoración como ven ya terminé de poner las galletas en el borde ahora sí voy a poner mi primera capa de galletas en la parte inferior y como ven ya tengo lista mi primera capa de galletas ahora sí le voy a agregar un poco del relleno mmm y una vez colocado el relleno vamos a poner otra capa de galletas luego de relleno luego de galletas y así sucesivamente hasta terminar ¿ok? y ya he terminado de poner mi última capa de galletas y así como está lo voy a llevar al refrigerador durante toda la noche para que se refrigere bien y quede bien estable para poder desmoldarlo bien ¿ok? pero ustedes no se preocupen que con la magia de la adición en cuestión de segundos ya tendremos nuestro postre listo y ya ha pasado el tiempo y así está nuestro postre ya está más firme ya está más estable ahora sí lo vamos a desmoldar le ponemos un plato le damos la vuelta y listo como ven cayó fácilmente ahora sí le vamos a retirar el papel con mucho cuidado y miren que linda se ve me encanta como se ve el relieve de la galleta así como está ya se la pueden comer pero yo voy a hacer algo opcional para hacer aún más deliciosa esta torta ya van a ver y aquí tengo ganache de chocolate el cual lo preparé de la siguiente manera mezclé media taza de crema de leche caliente con media taza de chocolate semi amargo lo revolví y lo llevé al refrigerador durante una hora y como ven ya tiene esta textura perfecta para cubrir nuestra torta y como me quedaron unas chispas de chocolate también le voy a agregar unas por encima para decorar y bueno amigos así terminamos la decoración de nuestra torta si ustedes quieren la pueden llevar una hora más al refrigerador para que el ganache esté más firme al momento de cortar la torta yo no tengo problema con eso así que yo la voy a cortar de una vez porque me encanta cuando el ganache se le cae y cubre a la torta ¡Delicioso! Miren esta delicia díganme si no les provoca si ustedes aún no han probado esta deliciosa torta yo les recomiendo que la preparen porque van a quedar encantados así como lo estoy yo yo estoy adicta a esta torta ¡Buenísima! me encanta muchísimo porque además de que es deliciosa que es lo más importante se prepara muy fácil y rápido así que ahí les dejo la receta para que la preparen en casita y se den ese buen gusto ¡Oh sí! y bueno amigos ahora sí me voy a despedir así que si les gustó este video déjenme su like compartan el video con sus amigos para que ellos también se den ese buen gusto y los invito a que se suscriban activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos nos vemos hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!